hola a todos y bienvenidos a su canal todos reparaciones en el vídeo de hoy voy a mostrar cómo vamos a reparar la rotura de una de las dos mangueras en este caso las dos mangueritas de una máquina automática de montaje de ventas este tipo de máquinas la verdad sufren mucho de este tipo de máquina sufren mucho de este es un problema de esta máquina que esta manguera viene muy pero muy sensible perdón estoy a orilla de carretera en un taller y me llamaron para reparar esto lo ideal de esto es cambiar de todas estas mangueras son demasiado delicadas siempre van a presentar esta falla la presión las va a reventar bien sea porque ya llevan mucho tiempo de almacenaje o simplemente el material es demasiado barato demasiado sensible entonces lo que voy a hacer ahora es retirar el bóster y mostrarles es muy sencillo en el ajuste de este tipo de lo que voy a hacer es primero debemos retirar retiramos esto tiene una pequeña fuga aquí en la parte de abajo voy a retirar el bóster y voy a retirar el bóster ya lo hemos soltado y como se puede observar aquí en este lado se reventó la manguera y eso en este tipo de máquinas desafortunadamente este es de las económicas es muy normal entonces la reparación es supremamente sencilla entonces lo que vamos a hacer ahora es esta parte perdón por la música si se alcanza a escuchar pero pues no tenemos control o poder sobre eso entonces mire lo que vamos a hacer es cortar la parte que está dañada esta el raccord siempre debe quedar en la parte de adentro eso lo vamos a colocar ahora y ahora viene lo mismo con el de la parte delantera hay que revisar que el corte en el corte que hagamos no quede ninguna fisura para evitar que perdamos el trabajo entonces ahora voy a soltar un raccord y hay un sol bastante fuerte aquí lo que vamos a hacer y listo entonces ahora lo que voy a hacer es ya la manguera está bastante corta entonces lo que voy a hacer es colocar el raccord recuerden siempre colocar el raccord y lo que sucede ahora es que vamos a colocar a presión la punta de la manguera en el raccord si no se alcanza a distinguir ahí en el video en esta parte no hay problema porque con la parte de atrás vamos a mostrar un poco mejor es que no puedo doblar mucho esta parte porque la manguera se ve que ya ha sido reparada muchas veces y ya está cortica en otro video más adelante les voy a mostrar cómo corregir este problema y cambiar a una manguera de alta presión mucho más resistente ahí no se debe tensionar por nada del mundo esta manguera porque se parte inmediatamente mencionar mucho esta manguera es mejor dicho entonces aquí vamos a ahora a mirar aquí enfocar bien acá aquí tenemos el raccord entonces lo que hacemos es colocar la manguera aquí así igual así les va a quedar en la parte engancharla ahí en la punta y luego enroscamos y la misma la misma forma de el raccord con la tapa eso sí hay que tenerle cuidado en el momento en que perdón voy tapando en el momento en que se trate de girar hay que tener cuidado entonces vamos a poner la cámara por acá listo entonces hay hay que sostener la manguerita para que no se nos gire y se nos rompa porque como les digo es supremamente sensible ahí no se puede tensionar mucho porque se nos rompen la pura tensionada desafortunadamente pues estas maquinarias vienen así aunque como les digo en el próximo video voy a hacer una reparación de pronto en esta misma vamos a ver si el propietario toma las recomendaciones que le estoy dando para que pueda ser reparado entonces así ahí como pueden ver así es como se realiza una fuga en la parte superior de la manguera lo mismo sucede cuando sucede en la parte de la flauta pero ahí casi nunca sufre siempre es en el boster esto ¿por qué razón? bueno esta manguera de por sí es muy sensible y el boster al momento de despegar pues hace movimientos entonces eso es lo que va produciendo una pequeña fricción que con el paso de los días se da en la ruptura de la manguera bueno si les gustó el video denle like compartanlo alguien lo podría necesitar suscríbanse nos ayuda muchísimo que se nos suscriban a nuestro canal si quieren ayudarnos con algo más si quieren ayudarnos un poco más pues lo ideal sería que se unieran a nuestro canal eso sería una colaboración monetaria que nos ayudaría muchísimo pero como saben eso es opcional entonces no siendo más sonríenle a la vida y sean felices